Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a este nuevo video sobre Cripto Monela. Saludos a su amigo Guillermo desde el norte de México, desde la plataforma BuscandoCriptoDinero.com. El día de hoy un video rápido, hoy es jueves 14 de febrero, son las 8.24 de la noche, hora inusual. También no traigo los audífonos y el micrófono, no sé qué tan bien se va a escuchar este video, aparte que se oyen perros ladrando alrededor. Entonces, no sé cómo se va a escuchar, nada más quería hacer este video de seguimiento, no estoy seguro si mañana puede hacer en la mañana y pues como los que me siguen y que están al pendiente, que no sé pocos, pues nada más he podido hacer un video esta semana, el miércoles, no quiero hacer este video de seguimiento. En el video del miércoles vimos básicamente la gráfica de Bitcoin Shorts, de Bitfinex con velas de un día, donde habíamos visto esta línea ascendente en los Shorts de Bitcoin, y que cada que había tocado aquí estas tres veces, habíamos visto y comparado en la gráfica de Bitcoin, con caídas de precio, ¿no? O sea, aquí hubo una caída, una caída y una caída, las tres veces que los Shorts de Bitcoin tocaron esta línea y también hubo otra caída en este punto, que pues no tocó la línea, pero también se vio una caída de precio. Entonces, ¿por qué se da o por qué se da esto? Por la vista contraria. Sabemos que en este tema de las inversiones, criptomonedas, trading, etcétera, etcétera, el 95% de la gente pierde dinero, solo el 5% gana, los porcentajes que se manejan por lo regular. Entonces, cuando empieza a bajar los Shorts, ¿qué quiere decir? Que la gente empieza a cerrar sus posiciones de Shorts porque le apuestan a que va a subir el precio, ¿no? A Longs. Y, pues pasa normalmente lo opuesto. Entonces, la premisa ahorita es que muy probablemente venga una bajada de precio, yo la esperaba hoy, no se dio hoy, entonces, pues puede ser que se den los próximos días, ¿no? Mañana o incluso el fin de semana. Entonces, pues vamos a estar al pendiente porque vemos que vino y tocó exactamente la línea. Aquí si me acerco, por ejemplo, en velas de 4 horas, podemos ver cómo llegó a tocar la línea ascendente exactita y después esto se retrajo y ahorita, pues no sé si va a empezar un movimiento hacia arriba. Entonces, hay que estar al pendiente del precio de Bitcoin que pues vemos aquí en la gráfica cómo sigue este movimiento alcista, después esta bandera que puede ser bandera alcista o puede ser la cabeza de Bart Simpson o como podéis me dejar en los comentarios ojalá que sea la panza de Homero Simpson y que se vaya al cielo o algo así. Me dio mucha risa. Pero, pues hemos visto, ¿no? Que no ha dejado de bajar el precio y sigue bajando, bajando, bajando. Si alejamos un poquito la gráfica vemos que pues estamos dentro de este triángulo este donde pues topó el precio y ya está respetando esta línea bajista. Entonces, pues vamos a ver qué hace, ¿no? Si fuera a seguir aquí así más o menos lateral hasta tocar la línea bajista pues yo creo que sí nos podemos ir hasta el fin de semana esperando a ver qué hace si sube o baja el precio pero yo creo que a partir de ahorita ha habido mucho tiempo que ha estado así muy muy horizontal el precio y creo que en cualquier momento puede haber un movimiento explosivo. En las velas de cuatro horas vemos que está arriba de estas dos medias móviles abajo de otras dos medias móviles entonces está haciendo un sándwich en las medias móviles con el precio y si lo vemos en velas de un día básicamente en velas de un día vemos que están estas tres medias móviles y está arriba de una media móvil de 20 interacciones está abajo de la media móvil de 50 interacciones o 50 días entonces no se ve tan fuerte el movimiento como se esperaba pero pues vamos a ver qué es lo que ocurre se ve volumen que va hacia abajo después de la vela que tuvimos alta hubo volumen después volumen que va bajando lo cual nos llama a que va a haber otro movimiento explosivo en base a los shorts yo me entiendo un poquito más al lado de que va a caer el precio pero todo puede pasar entonces pues es lo que lo que se ve ahorita aquí en el precio nada extraño está pasando con Litecoin y Ethereum como de esos movimientos explosivos que tuvimos la semana pasada que de repente Litecoin se nos fue para arriba e incluso se fue al cuarto lugar en el CoinMarketCap etcétera Ethereum también de repente se empezó a ir muy para arriba ahorita se ven muy flat muy horizontales todos los precios y Tron que es la otra moneda que hemos estado siguiendo las últimas dos semanas pues vemos que tuvo esta subida y de ahí ha estado bajando paulatinamente el precio marqué esta línea que si la borro más es nuestro podríamos poner esta línea como una línea que ha actuado como soporte y resistencia en varios puntos en los últimos cuatro o cinco meses entonces pareciera como una línea importante que puedo marcar de ahí tal vez para que sea un poquito más en donde pareciera que alcanzó o no alcanzó a llegar a la línea y empezó a rebotar un poquito el precio pues es lo que parece vamos a ver cómo continúa este precio si vemos el indicador pues vemos que bajó de la línea roja que tenemos acá en el RSI y ahorita como que se quiere recuperar y con el estocástico está completamente hasta abajo y empezó aquí a cruzar del azul al rojo si se mete aquí al área morada pues yo creo que sería un buen indicio de que Trump va a empezar a subir un poco otra vez de precio si empieza a subir y cierra velas arriba de la media móvil de esta media móvil de 100 creo que va a ser positivo y muy probable que rompa hacia arriba y que rompa esta línea bajista si vemos la gráfica así un poquito más hacia afuera pues vimos que rompió aquí el alto más alto que había o rompió más bien la tendencia bajista teníamos y marcamos de aquí para acá más o menos algo así entonces rompe esta tendencia bajista aunque después la vuelve más para abajo y rompe la tendencia bajista luego baja y toma esta línea ahora como soporte y empieza a subir y aquí hace un alto más alto comparación con estos dos entonces puede ser puede ser que rompa hacia arriba y haga otro alto más alto pero pues vamos a ver qué es lo que hace Tron si fuera así rompida hacia arriba podríamos esperar ver el precio por acá por los .036 centavos de dólar pero pues vamos a ver vamos a ver cómo cómo pinta aquí Tron yo tengo ahí no tengo posiciones abiertas si fuera trading digo más bien en BitMEX no estoy apostando a Tron pero si en Binance tengo unas posiciones que habría en Binance entonces vamos a ver cómo cómo nos funciona y qué es lo que hace próximamente estos días entonces pues esto amigos solamente era un video de seguimiento sé que no fue muy diferente al del miércoles por la mañana pero pues no ha pasado nada muy muy diferente más que estas velas de los Bitcoin de short que cuando hicimos cuando hice el video el miércoles empezando a dar precio como por aquí y pues vemos que si bajó tocó la línea y ahora pues vamos a ver si empieza a subir aquí los shorts y el precio de Bitcoin se nos vaya para abajo pues ustedes qué opinan déjenme en los comentarios cuándo creen les dejo ahí una pregunta abierta para los comentarios cuándo creen que vayamos a volver a tener un mercado alcista es una una pregunta que creo que todo el mundo se hace y todo el mundo se pregunta y pues vamos a ver si podemos hacer un video próximamente aquí algo que se me ha pasado comentarles estamos viendo estas dos líneas de tendencia estas dos medias móviles donde la media móvil de 50 semanas está a punto de cruzar esta media móvil de 20 semanas lo cual podría también representar una caída en el precio algo así como lo que pasó por acá que cruzó la media móvil roja la de 50 a la de 200 y después vino una caída ahora pareciera como que va a cruzar ahora esta de 20 semanas si pasa esta cruz negativa esto es lo más seguro es que falla el precio hacia abajo y sería digamos que un segundo testigo de que tal vez el precio se me vaya para abajo eso junto con los big con shorts y ya estamos viendo ahora se va a empezar a cerrar un poquito el gap entre esta media móvil de 100 con la media móvil de 50 para esperar en los próximos meses podría ser a mediados de año o a finales de año que la línea azul otra vez cruce la línea roja pero esta vez hacia arriba y que forme una golden cross que nos indicaría el mercado bajista terminó y hay un cambio en la tendencia pero vamos a ver como se sigue desarrollando vale amigos espero que estén muy bien un abrazo y si ya nos lo veo hasta el domingo se lo cuidan se lo lavan y disfruten esta noche de San Valentín y hasta la próxima bye bye un abrazo un abrazo un abrazo Chau.